Contra todo lo imaginado en una fecha tan tardía como marzo de 1945, los países del eje todavía gozaban de fuerza suficiente como para sorprender a los aliados. Así lo demostraron durante la batalla del lago Balatón en Hungría, un enfrentamiento bautizado como Operación Despertar de Primavera. Esto constituyó la última gran ofensiva acorazada lanzada por el Tercer Reich y lo mejor de las divisiones de las Waffen SS en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de la primavera de 1945, la situación de la Alemania nazi no era nada esperanzadora, con los ejércitos soviéticos situados en el frente de Loder, a pocos kilómetros de Berlín y los aliados occidentales amenazando la línea del Rhin. A pesar de que su plana mayor de generales pedían a Hitler que trasladara todas las fuerzas posibles de la Wehrmacht contra el primer frente bielorruso del general Zuko, el Führer prefirió llevar a cabo una ofensiva en Hungría con el fin de proteger a Austria y las regiones meridionales de Alemania contra el avance del Ejército Rojo. Además de apoderarse de las reservas de combustible y los campos petrolíferos húngaros que recientemente habían caído en manos de los soviéticos. Por estas razones el Sexto Ejército Panzer SS, al mando del general Josef Dietrich, fue trasladado desde el frente occidental donde ya había sido vencido por los estadounidenses en la batalla de las Ardenas y fue integrado en el grupo de Ejército Sur al mando del general Otto Wöller. El plan de Hitler exigía que el Sexto Ejército Panzer SS atacara las líneas soviéticas entre los lagos Balatón y Belense, pasando por la localidad de Steckesfervar con apoyo del Segundo Ejército Panzer y el grupo de Ejército SE por el sur del lago Balatón. Con ello se detendría el avance del Tercer Frente Ucraniano del Mariscal Soviético, Fyodor Tolbuchin, y luego este frente sería dividido en dos y destruido. Inmediatamente las fuerzas alemanas alcanzarían el río Danubio, girarían hacia el norte para enfrentarse al segundo frente ucraniano del general Rodion Malinovsky, que acababa de conquistar Budapest el 15 de febrero y recuperaría la capital húngara. Una vez eliminados los dos frentes soviéticos, el Sexto Ejército Panzer SS establecería como consecuencia una cabeza de puente al este del río Danubio y se dirigiría a Berlín para ayudar la expulsión de Zhukov, que, para esa fecha, estaba a menos de 60 kilómetros de la ciudad. Como resultó evidente desde el inicio, este ambicioso ataque, según la plana mayor de Hitler, no tenía ninguna posibilidad de éxito debido a la superioridad soviética en cuanto a personal de tierra, artillería y aviación. En tanto el Sexto Ejército Panzer SS era realmente de pequeño tamaño, en comparación a los dos frentes del Ejército Rojo, a los cuales se enfrentaría. Cabe precisar que, según la organización militar soviética, cada uno de estos frentes abarcaba casi tres ejércitos de tamaño, igual al Sexto Ejército de Dietrich, por lo cual, la proporción numérica era ampliamente favorable a los soviéticos. Debido a que las líneas de ferrocarril habían sido gravemente dañadas por los ataques aéreos, el transporte de combustible se hizo muy complicado y por esta razón no hubo disponibles grandes reservas de combustible para emprender una ofensiva importante. Por otro lado, el servicio de inteligencia soviético descubrió los planes alemanes y, al enterarse, el comandante del tercer frente ucraniano, Fyodor Tolbuchin, planificó un ataque con unas fuerzas acorazadas, pero a su vez estableció poderosas líneas defensivas. El grupo de fuerzas principal era el del grupo de ejército sur, al que se unirían elementos menores, del grupo de ejércitos E, que actuarían desde las posiciones de Yugoslavia. Los componentes principales eran los siguientes. El Sexto Ejército Panzer SS. Este ejército llevaría el peso del ataque principal, bajo el mando de Josef Sebdietrich. A este ejército se le unieron varias divisiones y unidades sueltas de otros ejércitos, logrando finalmente reunir unas diez divisiones de tanques, cinco grupos de combate y una brigada motorizada para el inicio de la ofensiva. Incluía al primer cuerpo Panzer SS. Dentro de ella, estaba la primera división SS, le estandarte Adolf Hitler, y la división Hitlerjugend, más una división húngara. En el segundo cuerpo Panzer SS, estaba la segunda división Das Reich, y la novena división Hohelstaufen, más la vigésimo tercera división Panzer. Y un cuerpo más, de caballería. Segundo Ejército Panzer. Al mando del general Maximilian de Angelis, sería el encargado de apoyar, al sur del lago Balatón, a la acción principal del Sexto Ejército SS. El Sexto Ejército. Al mando del teniente general Hermann Balk. Dentro de ella se encontraba, el tercer cuerpo Panzer, y el cuarto cuerpo Panzer SS, dentro de ellas la Totenkopf y Viking. También, el tercer ejército húngaro. Al mando del general, Josef Stlengi, y encargado de apoyar las líneas alemanas, al norte de la ofensiva principal. Y el grupo de ejércitos E, subordinado al grupo de ejércitos F, con tanto solo un cuerpo de infantería. En conjunto, esta fuerza contaba con unos 260.000 hombres, 900 vehículos blindados, 850 aviones y más de 5.000 cañones. Las principales fuerzas soviéticas en la zona, estaban integradas en el tercer frente ucraniano, al mando del mariscal de campo, Fyodor Tolbuchin, y contaba con las siguientes formaciones. El Sexto Ejército de Tanques de Guardia, el cuarto y noveno Ejército de Guardias, más cuatro ejércitos de infantería y tres ejércitos aéreos, más el primer ejército búlgaro. De esta manera, el tercer frente ucraniano poseía unos 465.000 hombres, 400 tanques, 1.000 aviones y unos 7.000 cañones y morteros listos para repeler la ofensiva. Del 6 de marzo, el Sexto Ejército Panzer SS, inició su avance, llevando como fuerza principal, a la División Leirstandarte. El avance alemán, se vio rápidamente dificultado, por las escasas reservas de combustible, y por un terreno embarrado por abundantes lluvias, lo que hizo difícil su avance inicial. Aunque finalmente las fuerzas germanas, lograron una sorpresiva buena actuación, ante las tropas de vanguardia soviéticas, penetrando en las líneas, al suroeste de Stekesferbach. Pese, al inicial éxito alemán, este fue rápidamente detenido por los soviéticos, apenas al segundo día. Las fuerzas soviéticas, que resistían, eran, los ejércitos 27, 26 y 57, junto con el Sexto Ejército de Tanques de Guardia, que combatieron ferozmente, contra el avance germano, y lograron detenerlo, aprovechando su aplastante superioridad numérica. Lo cierto es que, el ataque alemán, sorprendió a las fuerzas soviéticas, a pesar de que éstas, ya estaban avisadas. El segundo ejército panzer, comenzó su ataque a las 4 horas del 6 de marzo, con un avance, desde las afueras de Nagibachom, hacia Kaposvar. El peso del ataque, lo llevó el 68 cuerpo de ejército, con la 16ª División de Granaderos SS, Reichführer. Sin embargo, esta unidad, no disponía de tanques, sino solo de algunos cañones de asalto, y carros blindados. A las 9 horas, a pocos kilómetros al este, del ataque principal, se detuvo el avance frente a Nagibachom, debido a una fuerte oposición. Los intentos de algunos oficiales, por cambiar la dirección del ataque, del este al oeste, fracasaron, debido a la oposición del Estado Mayor, del grupo de ejército sur. Aunque el panorama del combate, se revelaba poco prometedor para la Wehrmacht, tras el primer día, Hitler ordenó personalmente, al general Sepp Dietrich, proseguir la ofensiva que ya se encontraba atascada sin remedio. Mientras tanto, el mariscal soviético Fyodor Tolbuchin, solicitó al cuartel general soviético, que se le permitiera repeler, el ataque alemán, con las fuerzas del tercer frente ucraniano, que se habían reservado, para una ofensiva sobre Viena, pero Stalin se negó a ello, exigiendo que Tolbuchin, mantuviera sus posiciones, solo con las tropas que tuviera disponibles. Previniendo esta negativa, y alertado de una posible ofensiva alemana, Tolbuchin, había dispuesto un sistema de defensas, formado por alambres de púas, trampas antitanques e inundación del terreno. Tal sistema resultaría, de gran ayuda, para disminuir el avance alemán. La excelente disposición de los cañones pesados soviéticos, empezó entonces a diezmar a los Panzer, así como a detener en el barro, a cientos de soldados germanos. El mariscal soviético Tolbuchin, decidió entonces, aprovechar la lentitud del avance alemán, para lanzar toda la superioridad numérica del tercer frente ucraniano, en feroces contraataques frontales, que si bien, causaban numerosas bajas, entre los soldados soviéticos, desgastaban mucho a las fuerzas alemanas, que ya estaban en seria inferioridad de hombres y material. Desesperado, el 8 de marzo, el overcomando alemán, ordenó enviar al frente, las reservas del grupo de ejército sur, lo cual no produjo, ningún cambio en el resultado de la batalla. Entonces marcada, por los vanos intentos de los alemanes por avanzar, y severos contraataques de la infantería soviética, que obligaban a los alemanes a retroceder, de modo lento, pero incontenible. Mientras, la aparición de la artillería, y tanques del tercer frente ucraniano, aplastaba todo intento alemán de avanzar hacia el sur, y causaba a la Wehrmacht, bajas ya imposibles de reponer. Tras una feroz batalla, el 15 de marzo, el cuartel general alemán, ordenó al sexto ejército Panzer SS, detener la ofensiva, y pasar a la defensiva, pero para ese momento, los alemanes habían sufrido miles de bajas, incluyendo muchos veteranos de las Waffen SS, además de haber perdido, numeroso material bélico. Las ganancias territoriales iniciales de las tropas alemanas, habían supuesto un éxito efímero, pero imposible de consolidar, bajo la tremenda presión soviética, por lo cual, la retirada de la Wehrmacht, del territorio recuperado, se hizo inevitable, pese al enorme costo en soldados, y material que implicó esta operación. Aún así, la lucha defensiva constituyó, otro desastre para los alemanes, que el 23 de marzo, fueron atacados en sus posiciones originales, por las tropas de Tolbuchin, reforzadas ahora, con divisiones del segundo frente ucraniano, que hacían más desesperada, la situación del desgastado sexto ejército panzer. En esta fase de la lucha, aparecía completamente, decidida a favor del ejército rojo. Los alemanes retrocedieron rápidamente, por toda la llanura del oeste de Hungría, hasta el día 26 de marzo, en dirección a Austria, a fin de proteger la ciudad de Viena, dejando en poder de los soviéticos, casi el 90% del territorio húngaro. Cuando Adolf Hitler, se enteró del fracaso de la ofensiva, ordenó que los hombres de la división Leirstandarte, se quitaran los brazaletes con su nombre, ya que él consideraba que la división, no había luchado con todas sus fuerzas durante la ofensiva. Cuando el general Sepp Dietrich, se enteró de esto, ordenó a sus oficiales subordinados, ignorar la orden y no transmitirla a las tropas, asegurando que Hitler, debió de haber sido mal informado, o engañado, al considerarse una humillación recibir semejante mensaje, después de las serias pérdidas sufridas tras el combate. La operación Despertar de Primavera, tuvo poco efecto, sobre el avance del Ejército Rojo, en la que fue su última operación ofensiva, entre el 6 y el 15 de marzo. Los soviéticos tuvieron, unas bajas de 32.899 hombres, además de 152 tanques y 415 cañones antitanque. En contraste, en el mismo periodo de tiempo, las pérdidas de la Wehrmacht, fueron de 12.350 bajas, de heridos o desaparecidos. A inicios de abril, el oeste de Hungría, fue ocupado completamente por los soviéticos, en el marco de su ofensiva final sobre Viena. En tal situación, los alemanes retiraron sus últimas fuerzas de suelo húngaro, para concentrarse urgentemente, en la defensa de Viena, y de la Baja Austria. Muchos tanques, armas pesadas y numerosos equipos en buen estado, fueron abandonados durante la retirada alemana. Varias columnas cayeron en manos del Ejército Rojo, sin haber disparado un solo tiro. Otra consecuencia grave, fue que tras esta ofensiva alemana, perdió los pozos petrolíferos, de la localidad de Nagikanitsa. Así, la batalla del Lago Balatón, constituyó, la última gran acción ofensiva, de las tropas del ejército alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.